Tría del maestro Astilla ¿Sabe quién era el maestro Astilla? No idea, ¿no? Que poca el busturo Vamos a ver Regla de la cadena ¿Cuál es la regla de la cadena? Cuando vaya al baño, cuando termine, tire de la cadena Si no, no funciona la cosa Cuando yo tengo una función De otra función La derivada de todo esto es La derivada de la función de fuera Con la otra función dentro Por la derivada de la función de dentro A ver si me explico Esto es la Efer Efer Y esto es el zurullo ¿Vale? Zurullo de coña Por cierto, si estáis aburrido un día Matrix Tiene que ver Top Secret Top Secret La buscáis La descargáis Y la veis Y ya está Y os reí un rato Entonces la derivada de esto sería La derivada del seno con esta dentro Coseno ¿Vale? Por la derivada de la de dentro Que sería 2x menos 5 Dudar ¿Alguna dudar? ¿O veis o no? ¿O sabíais o no? ¿Seguro? Veremos a ver Otra ¿Queréis? La de la raíz ¿Vale? Esto te quedaste tú sin Sin catarla Venga Ahí está Y ahora con la derivada Que sería Esto lo bajo Y a esto le resto 1 ¿Y qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? O mañana el segundo texto Lo podría analizar Digo yo Si no Mucha molestia Vamos ¿Eh Álvaro? Me voy a hacer que el señorito Ahí se trabaja Se le rompa la mano Coge una tendinitis Rotuliana Muñecal ¿Qué me falta ahí? ¿No sabe? No Está terminada ya la derivada esa Aquí hay una función compuesta Tengo la raíz Y tengo dentro 5x más 3 Que pone la derivada de 5x más 3 Que es 5 ¿Vale? Entonces yo voy a poner 5 aquí delante Esto sería 5x más 3 elevado a menos 1 tercio Y luego esto 2x5 es 10 El 3 abajo Va al denominador Porque tiene exponente negativo Y elevado a 3 ¿Vale? Oca Higo 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 Si es más fácil Revienta La derivada de esto es Derivada del punto es Derivada del primero La derivada del seno es el coseno De 3x más 1 Por La derivada de esto Que es 3 Por esto sin derivada Más Esto sin derivada Por la derivada de esto La derivada del coseno es el menos seno Por la derivada de esto Que es 3 Oca Lo podría poner más bonito Pero Otra 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 La derivada de una división es derivada de esto Por Esto era 1 partido de lo que fuera Por el logaritmo neperiano de la base Que es 10 Por La derivada de x cuadrado Que es 2x Esta es la derivada del logaritmo de x cuadrado ¿Vale? Por Esto sin derivada x Menor Menor Esto sin derivada Paula Paula has comprado lo que te he dicho ya, ¿no? ¿Eh? ¿De eso que hablamos? ¿De eso? ¿Eh? ¿Has comprado, no? No, no, ya está No pasa nada Yo Te miro por Ya está Estás muy guapo ¿Cómo os habéis quedado? Así es Esto es mecánico Esto está chupado ¿Qué le dicen chupado a su auto? Está chupado ¿Qué le dicen una pierna a otra? ¿Cómo era? ¿Qué le dicen Una La pierna de una prostituta a otra Cuando se muere? Una pierna A otra pierna Al fin juntas Lo siento mucho Me podré ir Pone verde Pero Bueno No tiene ninguna intención Convejatoria Hace nadie La derivada del coseno Es el menos seno Y luego tengo que poner la derivada de esto Que es 3 ¿Vale? Luego tenemos aquí esta Vamos a ver Esta Cuando es una raíz cuadrada Hay que sabérsela del tirón La derivada de raíz de x Es 1 partido 2 raíz de x Así que hay que sabérsela ¿Vale? Entonces la derivada de esto sería 1 partido 2 Por esto Mismo Por la derivada de lo de dentro Derivada de 1, 0 De 2, x, 2 ¿Ok? 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 Pero la raíz cuadrada Como te va a salir tantas veces Esta te la tienes que aprender de memoria ¿Esta o la otra? Esta Ahora cuando ya no es una raíz cúbica Una raíz cuarta Y no sé qué Pues ya te Usas lo otro Pero esta ya la hemos hecho una vez Y no la aprendemos de memoria Que venga a hacer una raíz cuadrada Se hace eso ¿Vale? Que bonitas son las derivadas ¿No os gusta derivar? A mí me encanta En agosto o en verano Yo en vez de bajarme a la playa Me quedo derivando Mira Además que es verdad Entonces la derivada de esto ¿Qué es? ¿O sería? La derivada de x es 1 Por esto sin derivar Más Esto sin derivar Por la derivada de esto ¿Qué es? La derivada de e elevado a lo que sea E elevado a lo que sea Y ahora de la cadena La derivada de esto ¿Qué es verdad? Y la última Es la más bonita de todas La derivada de esto La derivada a lo que sea Y la última La derivada de todo la derivada de esto La derivada de esto La derivada de esto La derivada de esto es Derivada del número 2 Miren curvas Derivada del seno o del coseno Coseno de x cuadrado más 1 Por la derivada de esto que es 2x Por esto sin derivar Para mi lo más importante Para aprender es Hacer las cosas poquito a poco Menos esto sin derivar Por la derivada de esto La derivada de esto como te he dicho es 1 partido 2 raíz de lo que sea Por la derivada de lo que sea Que es menos 2x Y abajo lo que sea al cuadrado Quedaría esto ¿Vale? Voy a sacar 2 o 3 ¿Vale? ¿Vale? ¡Gracias!